Otro sueño seguí, y no fue tan simple, mi estrella tengo aquí, con su brillo invisible, sueños o deseos todavía triviales, que cuando despiertas, pueden ser muy reales, si tu sueño verás, el te guiará, es una linterna, que tu camino muestra el fin, cuando vas a hacer pipí. Ven con sus ojitos, tenemos un brillito. No puedo creerlo, lo lograron. ¿Lo de la chica grillo funcionó? Ah, en cierta forma, lo atrapamos con otra trampa, pero queremos creer que le provocó un poco de fomo. Y pusimos a la chica con él, y no lo sé, pero parece que hay un poco de química. Mirate, pequeño travieso, te preguntaría si tienes algo para decir, pero no quiero irte nunca más. Muy bien, mamá, hora de pagar las cuentas. Se lo ganaron, tomen cinco dólares cada una, ahora a limpiar esas trampas. Sí, porfa. ¿Y qué tiene ese grillo de mi vista? ¿Lo ponemos en el restaurante y repetimos todo mañana? Mi sueño está muy perdido en el mar. Me faltó prestar atención al ser esencial. Mi sueño está a mi alcance, yo creo. Escucha tu corazón y verás tu deseo. Bueno.